El 7 de Chiapas El 8 de Chiapas El pasado fin de semana estuve en Bacalá, en dos pruebas. Interesante. Estábamos checando por aquí que hay una nota que dice Nadando contra la corriente de la vida, Eric. Esta nota que te hizo nuestra compañera Ale, ¿a qué hace referencia? Al padecimiento que tengo, que es una enfermedad poco común, la cual se llama hemofilia severa, la que es la más peligrosa para decir la vida. Pero es de un trastorno en la sangre que hace que mi sangre no pueda volear bien. Como un moretón se puede hacer más grave. Y como soy nadador y he competido en diferentes competencias del Estado y también en un selectivo nacional de aguas abiertas y también en la de Bacalá. Ok. Eric, vamos a detenernos un poquito ahí. ¿Qué significa eso? ¿Puedes hacer todo tipo de actividades con esta enfermedad que padeces? Pues mi doctor me ha explicado que se puede, pero con un tratamiento especial. O sea, no se puede vivir con hemofilia si no es tratado. 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 Ok, perfecto. ¿Eso lo tienes desde que naciste? Sí, desde los siete meses me lo detectaron. Ok. ¿Y empezaste a nadar hace cuánto? En competencias, en agosto más o menos. Voy a hacer un año. Vas a hacer un año recién y aquí tengo como un par de medallitas que son bastante interesantes. A ver, cuéntanos un poquito. Estas que están aquí, ¿de qué se tratan? Estas que están aquí, ¿de qué se tratan? Estas dos de plata fueron de mi primera competencia que fue en mi club. Primer aniversario. En la de Orcas, que fue mi segunda competencia, no gané. En estas fueron las de People. Tengo unas que faltaron. Así que hay más medallas. En un año tienes más medallas que yo, que eran 35 años de vida. Interesante, ¿eh? Sí. Bien, ¿y esta de aquí? Esta es la del cañón del sumidero. Ah, que nos pasó una foto de tu papá por ahí. Ajá, donde gané el primer lugar en mi categoría. Bueno, llegué primero. Bueno, a ver, ¿qué se siente? Primero, competir. Segundo, como titulamos por aquí, ir contra esa corriente porque normalmente sería más fácil estar tranquilo en tu casa. Es lo que muchos pueden llegar a adoptar. Tú no. Tú no. Tú te vas por la competencia, por el desafío. Acabas de rendir para entrar a la prepa. Acabas de cumplir 15 años. Tienes a unos papás luchadores que te mueven hacia todos lados. Te llevaron el fin de semana a bacalar. Coméntanos, ¿cómo es la vida de Eric a los 15 años? Pues, normal. Porque mi tratamiento es como en todos los pacientes que están en el hospital. Es tres veces por semana aplicándome mi medicamento. Y pues, llevo una vida normal. En la escuela, en la casa, comer y al entrenamiento. Bien, al entrenamiento. ¿Todos los días entrenas? Sí, todos los días. ¿Cuánto tiempo entrenas? Dos horas, dependiendo. O dos horas y media. Lo primero que empezaste a decir es que eres feliz. Estás contento. Estás alegre. ¿Por qué más estás contento y alegre? Porque, digo, sí es un padecimiento importante. Creo que en los registros lo platicábamos la vez pasada con tu papá. Creo que eres la primera persona que está compitiendo en eventos, diríamos, como lo que es el cañón del sumidero o aguas abiertas y demás. Con estos padecimientos. ¿No has dicho algún día, no, no voy a poder, no quiero hacerlo, no me quiero arriesgar? Papá, ¿qué te dicen? ¿Cómo se siente con esa situación? No, yo no me siento incapaz de nada. Perfecto. Porque si tú te lo propones, tú vas a llegar y vas a lograrlo. A lo que voy es a nadar y a dar lo mejor de mí. Ok. ¿Cómo se llaman tus papis? Mi papá se llama Otili Morales Gallegos y mi mamá Anely Morales López. Ok. ¿Cuántos hermanos son? Tengo dos hermanas. Ok. ¿Alguna nadadora? No. Así que el único nadador de la familia? Sí, soy yo. Eres tú. Ok. Perfecto. ¿Y qué te dicen tus papás? ¿No dicen, no, mira, mejor juega al ajedrez o...? No, ellos me apoyan en la natación. Bien. Porque ven que es algo que me gusta y como también tiene algo que ver con mi tratamiento, porque es terapia. Bien. Que ya lo agarré como competencia. Perfecto. Cuando dices terapia, ¿a qué te refieres? ¿Qué significa hacer, digamos, practicar la natación teniendo hemofilia? ¿En qué te ayuda? Nada. Pues también recalcando que mi doctor me ha dicho que él es el único deporte sano, entre comillas, que podemos practicar, ya que los demás es de contacto y todo eso. Ok. Y este, terapia por mi operación. Me operaron de la rodilla, creo que hace tres o dos años, no recuerdo bien. Pero me pusieron unas placas, dos placas en la rodilla, para detener el crecimiento de la parte de enfrente y pudiera tener un poco más de flexibilidad, porque no tenía flexibilidad. Y después de la operación, tuve que ir a terapias de natación. Ok. Pese a todo eso, ¿sigues nadando y sigues con intenciones de seguir compitiendo? Sí. ¿Cuáles son los desafíos que vienen para Eric y para la familia de Eric que lo acompaña a todos lados en un futuro no muy lejano? ¿Qué es lo que tienes pensado para este año? Para este año, las competencias de aguas abiertas o las competencias estatales que se vienen. ¿Qué significó el fin de semana en Bacalar? Una nueva experiencia. A ver, cuéntanos un poquito de esa nueva experiencia. Porque te vimos aquí en el Cañón del Sumidero, pero es totalmente una travesía primero llegar a Bacalar y después las aguas eran un poquito más inquietas que las del Cañón del Sumidero. En la primera prueba, que fue de 1250, la sentí un poco más fácil porque era de un lado hacia otro y la corriente nos tocaba más o menos a nuestro favor y pues era más corta. Así que lo sentí fácil. En esa primera competencia, platicábamos con tu papá que eran 100 competidores? Salimos de las categorías de 11 a 29 años y eran muchos. ¿Y llegaste en el puesto número? Décimo. Décimo. Bastante más que bien, ¿eh? ¿Y el domingo tuviste otra competencia? El domingo también tuve otra de 2500 metros. No fue de ida y vuelta, fue un recorrer. Ok. Y ahí sí estuvo más pesado por la corriente que nos llegaba. En una parte, cuando ya iba para la meta, ahí sentía cómo me cansaba más porque cuando respiraba de la parte izquierda, sentía cómo me entraba el agua. Y así que me puse a respirar del otro lado y ya. Ok. Y en esa competencia, que también fueron muchísimos competidores, ¿cómo llegaste? De sexto. Sexto. Ah. Podríamos decir que diga, podrías tomar la competencia prácticamente como un estilo de vida. Pero también podrías decir, bueno, no tengo la... Es decir, los chicos que están compitiendo contigo se dedican hace muchos años a esto. Tú eres el primer año. Primer año. Wow. Realmente es inspirador. Es inspirador. ¿Qué vas a seguir estudiando? Porque primero eso es fundamental. La preparatoria. Presente examen en el COVID-13. Ok. Bueno. ¿Y ya te conocen tus compañeros por lo que haces? ¿Qué te dicen? ¿Te alentan? ¿No te alientan? Pues, es que en lo personal no les comento sobre mi padecimiento porque eso ya lo saben. Desde primero, cuando fue mi operación, pues la profesora, una profesora comentó eso al grupo. Y ya cuando regresé, pues me preguntaban qué tenía eso y qué era y cosas así. Ok. Sí. Ok. Así que prácticamente estás integrado. ¿No es que el padecimiento te genera algún tipo, diríamos, de discriminación? No. No. Todos mis compañeros me llevan bien con todo el salón. Fantástico. ¿No han venido apoyos de parte de la Secretaría de Deporte o algún llamadito o algún reconocimiento? ¿Nada todavía? Hasta el momento no. Hasta el momento no. Bueno, seguiremos golpeando puertas entonces porque me parece que es hora de empezar a mirar a los atletas champanecos que están haciendo algo heroico. Lo que tú haces sin lugar es un ejemplo de vida. Lo comentaba el fin de semana con tu papá. Por ahí tenemos unos videítos de unas fotos que nos mandó y de unos extractos de videos del fin de semana. Esperamos poder seguir trabajando en conjunto. Pues esperamos poder ser el medio que comunique todo lo que estás haciendo. Esperamos que puedas seguir creciendo, que te puedas seguir desarrollando y que lo tomes como un estilo de vida y que eso también ayude como terapia para el padecimiento que tienes. Eric, competencias a futuro. Las de Huatulco y las de, no, las de Acapulco. Ok. Y las de Cancún, que es una base abierta. ¿Y el papá está de acuerdo con tantos kilómetros o no? Pues creo que está un poco angustiado porque son 500 metros más. Pero creo que sí me va a apoyar en eso. ¿Sí? Ok, me parece perfecto. Eric, algo que te hubiese gustado que te pregunte, algo que nos quieras contar, algo que le quieras decir a los que nos están viendo, a los que te van a leer, a los que te van a seguir en redes sociales. Entonces, por cierto, redes sociales, ¿dónde te contactamos? Tengo Facebook personal. ¿Quién es Facebook personal? Eric Morales. Eric Morales. Ok. Entonces, ahí vamos a darle like a Eric para estar apoyándolo. Todo esto, comentábamos con tu papá, lo haces a fuerza de pulmón. Es decir, prácticamente la familia hace una cooperacha y gracias a eso pudiste estar el fin de semana. Entonces, a todos los que nos estén escuchando, nos estén viendo, nos estén leyendo, también ahí pueden contactarse con Eric o con su familia para apoyarlos en las siguientes acciones que vienen, en las siguientes competencias. Porque no tener apoyo es muy difícil en el deporte hoy en día. ¿Algo que nos quieras contar para cerrar? ¿Algo que nos quieras decir? ¿Algo que te gustaría, alguna historia de vida? Pues me gustaría darle gracias a el 7 de Chiapas, a mis doctores, que son los del Dr. Aquino, también el Dr. Martínez. ¿Ellos qué te dijeron cuando tú dijiste voy a competir? El Dr. Aquino me apoyó y... Porque los doctores normalmente son conservadores. No, mira, tranquilo, paso a paso. El Dr. Martínez, pues estaba también buscando apoyo de distintas maneras, o de algunas instituciones, amigos que él tiene, porque también creo que es deportista. Y el Dr. Martínez, como no lo veo tan seguido, cada que llego a sus consultas, le cuento que fue a una competencia y me dice que está contento, que le eche más ganas y así. También hacemos un llamado a las instituciones, hay muchos clubes de natación aquí en Chiapas, así que los que quieran apoyar, los que quieran invitar a Erika a ser parte de este desafío, también, ¿no? Bienvenidos si viene una beca por ahí para practicar o para seguir haciendo el deporte. Sigue, sigue, no te interrumpo. No, no te interrumpo. También de mis enfermeras, Gaby, Betsy, Sandra, Toño, todos los que me han acompañado, también desde el turno de la tarde cuando iba a que me aplicaran mi medicamento. Y también ellos estuvieron conmigo dentro de mi crecimiento, porque desde pequeño estoy en el hospital. Agradecer a mi familia, a mis papás que siempre me han apoyado, a mis amigos, familiares. Yo te voy a saludar, te voy a dar la mano y a esa camarita le vas a dar un mensaje a la audiencia y principalmente a tu papá y a tu mamá, que han sido, diríamos, creo, los pilares de todo esto. Para mí ha sido un gusto, la casa editorial, ya te lo dije, se lo dije a tu papá, está abierta para lo que necesiten y lo que los podamos apoyar. Seremos un motor comunicacional para lo que sea de referente a lo que se pueda llegar a hacer para juntar recursos para poder seguir participando, pero por sobre todo para que lo tomes como un estilo de vida y que la corriente no te canse y que sigas adelante y que puedas cambiar de la derecha a la izquierda para seguir practicando. El mensaje a ellos y para mí ha sido un placer. Te espero pronto. Estamos con Eric Morales, nadador reconocido y sus logros están sobre la mesa. Y con su papá. Sí. Otilio Morales. Cuéntanos, Otilio, ¿qué significa toda esta travesía que está haciendo Eric? Eric, pues prácticamente como padres es lógico que me siento sorprendido. Sorprendido porque no es muy común con el padecimiento de Eric, que es hemofilia. Entonces, este, eso es lo que me sorprende. Es un chico que a los siete meses se le detectó la hemofilia. Ha estado durante todos estos años en el Hospital de Especialidades Pediátricas, aquí de Tuseo, Tierras. Este, entonces, ha tenido mucho, mucho, mucho obstáculos en la vida. Y con estos logros que está haciendo, obviamente me siento sorprendido. Porque no me lo esperaba. Creo que una persona normal lo puede hacer, lo logra hacer. Pero en esta circunstancia de Eric, sí lo veo, este, lo veo un poco sorprendente. Nos comentabas que el fin de semana Eric estuvo nadando en Bacalar, con cuatro tornillos en la rodilla. Sí, en realidad, este, él, la cirugía que le aplicaron Eric en el Hospital de Especialidades Pediátricas, con el doctor Martínez, fue precisamente porque él ya estaba perdiendo totalmente las articulaciones de la pierna derecha. ¿Eso hace cuánto tiempo? Hace un año, precisamente, año y medio, dos. Hace año y medio, dos, y tú estás compitiendo ahora? Fue hace como tres años. ¿Tres años? Tres años. En primer grado. Sí, tres años. Tres años, y ya estás compitiendo a nivel profesional. Sí. Con rodillas de otros competidores que se entrenan todos los días a nivel profesional. Y tú eres amateur. Sí. Guau. Pues sí me... Qué orgullo, ¿no? No, sí me sorprende porque le digo, fue operado, no caminaba. Este, dejó de caminar, ¿no? Se opera la rodilla. Este, gracias a Dios salió muy bien la cirugía. Quiero pensar que fue un, como un experimento, yo creo, ante una persona de hemofilia, porque no, no, no lo han practicado. Fue el único, el único paciente con hemofilia ahí en el hospital. Y, este, entonces, este, ahorita que esté nadando con cuatro tornillos, con esa placa y que tenga una distancia, hoy en Bacalar, que fuimos la semana pasada, con, este, dos mil quinientos metros, es sorprendente. Para mí me sorprende, obviamente, como padre, ¿verdad? Este, no sé si sea algo común, pero, digo, este, lo que ha logrado es satisfactorio para mí, para mi esposa, para mis cuñados, para mis hermanos, mis sobrinos, que lo apoyaron ahorita en este viaje, excelente. También aquí para, este, el Ciel de Chiapas, que nos ha brindado el apoyo, incondicional, excelentemente, un fuerte abrazo para todos. ¿Qué sigue? Seguir entrenando y mejorar cada día. ¿Y no lo contagias al papá que vaya a nadar contigo? Me ha dicho alguna vez que quiere nadar, pero que se cansa muy rápido. Un mensaje para las redes y para los chicos que quieran seguir a Eric, que es realmente un ejemplo de vida, es un ejemplo de perseverancia, es un ejemplo de actitud y aptitud para seguir creciendo. Bueno, sinceramente, yo le pediría a todas las personas, a toda la sociedad, prácticamente, hay que echarle ganas a la vida, no hay que rendirse, a pesar de esta dificultad que tiene Eric, está nadando. A pesar de esas placas que tiene en la rodilla, con cuatro tornillos, está nadando. Entonces, este, obviamente, nos queda apoyarlos como padre, pero también a la gente que no nos desanimemos, que le hicimos ganas y salir adelante, salir adelante. Un gusto, los espero pronto y estamos en comunicación constante. Gracias. Gracias. Gracias.